hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis y bueno estamos aquí en mitad de la guerra con los otomanos y bueno me he fijado aquí y veo que poco a poco van perdiendo tropa los otomanos ya tienen 200.000 de unas 250.000 de infantería que tenían y lo mismo con la artillería así que poco a poco vamos mermando a los otomanos como he mirado aquí están en cero de soldadesca así que quizás si se alargue si se alarga esta guerra alargando esta guerra le podemos desgastar y podemos por lo menos firmar un mapa blanca en mi objetivo es recuperar was it que es el objetivo de guerra y con ello empezar a recuperar pues puntuación positiva en esta guerra para ello pues aquí tengo a mis tropas voy a esperar a que se recuperen un poco y cuando se recuperen volveré a intentar el asedio de joven de jovice mientras que los otomanos pues se entretengan por ahí pues por ejemplo mira por el norte vienen los ejércitos de kasan por aquí también tenemos 49.000 tropas tanto de cazan como de ormuz y bueno pues por aquí también tenemos a nogai así que bueno pues a ver si se entretienen por ahí y nosotros conseguimos recuperar estos territorios y con ello conseguir recortar la puntuación de guerra y con ello una paz blanca así que vamos a ello vamos a intentarlo que no se diga que no lo hemos intentado así que vamos a dar la play vamos a recuperarnos un poquito aquí en soldadesca mientras los otomanos pues mira se van se van para atrás de esta zona y nosotros pues intentamos recuperar lo que sería en esta zona de aquí de jovice de was it y demás uy no 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 cuidado que vienen para acá no pues no no me interesa moverme ahora para allá porque se vienen estas 39.000 tropas para acá así que bueno pues a ver para dónde van ellos vale van para para hilán van para hilán mira me van a atacar aquí con estas 39.000 tropas y en general así que supongo que esta guerra la tengo que ganar además tengo a 10.000 tropas aquí de nogai que si van a venir me apoyar menos mal que por una vez los aliados me ayudan vale pues cuidado que vienen sus refuerzos eso sí por detrás espero que no lleguen a tiempo vamos a ver si les destrozamos antes de que lleguen sus refuerzos a tiempo porque por aquí vienen pues todos los refuerzos creo que si van a llegar a tiempo sus refuerzos así que más esto va a ser problemático para nosotros a no sé se han quedado ahí asediando just están perfecto entonces esta batalla la ganamos a no pues si si llegan si vienen los refuerzos pues nada creo que entonces vamos a perder esta batalla también pero bueno nosotros si tenemos sol la desca cosa que los sotomanos no vamos a poner la tecnología administrativa que nos da más rendimiento de la producción y no y podemos crear molinos a no es es esta la diplomática bueno pues más eficiencia comercial vamos a investigar la ya claro que sí y después pues la administrativa que está estamos a puntos a puntos no a punto vale mira por aquí está kazan a ver si kazan pues empieza a sediar el territorio otomano por aquí y con ello pues obliga a los ejércitos otomanos a venir a defender esa zona y nosotros pues recuperamos la zona de wasit esta batalla pues la vamos a perder también con ello vamos a perder un poquito más de sol la desca pero cambio mensual de autonomía o impuestos no cambio mensual de autonomía en este caso de legamas en las provincias vamos a perder esta guerra también así que pues nada vamos a gastar casi toda la sol la deja que tenemos otra vez en recuperarnos pero bueno lo bueno que los otomanos están en cero de solda desca y lo podemos ir desgastando poco a poco vamos a ver cuántos cuántas tropas han perdido en esta batalla vamos a invertir en la tecnología diplomática también que nos da más rendimiento de la producción que nos viene bastante bien vale pues esta batalla la perdemos a ver para dónde nos retiramos para allá aquí nada menos ni más ni menos pues me hubiera gustado retirarme en otro sitio la verdad aquí estoy un poco mal pero bueno gracias con mucho que está en esta guerra no no sé qué hace así como que la verdad está en guerra con alguien gracias con mug sí pues está en guerra con adal bueno con nuestro aliado no sé qué hace así como en guerra con adal pero adal es un traidor no ha venido a ayudarme en esta guerra al igual que afganistán bueno pues ahora vamos a gastar casi todas las soldades que tenemos en recuperar a nuestras tropas podemos seguir quemando profesionalidad militar menos mal que tenía bastante profesionalidad militar y podemos seguir quemando la para recuperar soldadesca eso es lo bueno y los otomanos pues están en cerro de soldadesca y con ello mira ya 191 mil tropas de de infantería poco a poco se va reduciendo el número de de tropas que tienen eso bueno para si alargamos la guerra quizás los debilitemos y podamos finalmente acabar con ellos mira aquí van a tener otra están teniendo de hecho una guerra con kazan y bueno vamos a ver cuál es el plan de la dieta que nos proponen por aquí el plan de los sulemas si las hechí podemos convertir así la hacen sí creo que no no de momento no así que nada la propuesta de los amirs una una fortaleza en el catif donde está el catif al cat y aquí pues ya la tengo no sé por qué me lo pide pero bueno sería crear un bastión en este caso no y la propuesta de mí en la chip bank en la base de producción de menos 5 no sé más o menos dónde está pero bueno vamos a ir más rápido así en base de producción pues tiene nube así que no estaría mal en armenia tengo coste de desarrollo local sí pues nada habría que darle dos tics aquí de coste diplomático así que vamos a coger esta demanda dan 335 educados cuando la completemos que está bastante bien pero bueno actualmente no tenemos el poder diplomático para hacerlo cuando lo tengamos pues lo haré pues nada los otomanos nos siguen ocupando territorios siguen ganando pero como digo se siguen desgastando bueno aquí han perdido la guerra mis aliados han perdido la guerra mis aliados estaba la guerra no esta batalla pero poco a poco como digo se van desgastando las tropas otomanas mira ya 187 mil poco a poco se van reduciendo y no se recuperan porque no tiene soldades que así que si alargamos esta guerra al nosotros si tener soldades que puede que al final podamos ganar la y conseguir la paz blanca como mínimo así que como digo va a ir alargando esta guerra voy a ir recuperando me con mis soldados y a ver tensiones religiosas esperar a ver qué pasa ganancia de 10 de rebelión en ya brin o menos impuestos locales no pues en este caso ganancia de 10 de riesgo de rebelión y si salta rebelión pues que lo maten los otomanos la rebelión vale cuidado que los otomanos están adentrando ya mi territorio me van a asediar kathbine y lo próximo que querrán asediarme será la capital y eso ya puede ser un problema bueno vamos a irnos por aquí vamos a irnos de aquí para arriba para que no me destrocen a estas tropas que están recuperándose y bueno vamos para el nazi bank el asedio kathbine terminado nada me siguen asediando territorios y bueno lo que me importa es recuperar was it la zona de was it y recuperarme con mis ejércitos en cuanto a soldadesca para volver a intentar un ataque a ver si los pillo más sueltos vamos a avanzar hacia al no sé hasta dónde vale compañía mercenaria tiene poca soldadesca como estamos estamos hacia el misticismo vamos a avanzar hacia el misticismo para conseguir más moral de las tropas y conseguir con ello intentar ganar más batallas vale creo que me han destruido me han destruido bastante ejército me lo debería reponer no estoy en 138 de límite tropas vale estoy bien estoy bien bueno pues vamos a como digo a recuperarnos una revuelta mira pues ha nacido revuelta allí a ver si no la matan los otomanos anda si tenía 15 mil tropas aquí a estos son los mercenarios pues nada con los mercenarios me voy a ir recuperando esta zona de aquí así tranquilamente también están ya asediando la capital de mi vasallo bardaland eso va a ser un problema porque van a conseguir con ello más puntuación de guerra y bueno también están adentrándose en lo que sería cazán madre mía así es que están los otomanos están por todos lados madre mía que tiene muchísimos ejércitos se va a estar complicada esta guerra quizá la perdamos pero poco a poco los vamos desgastando eso sí 183 mil ya de infantería poco a poco al tener ellos cero de soldadesca pues como digo los vamos desgastando pero vamos a ver si podemos recuperar sirvan aunque sea pero como digo pues eso me basta se está complicando podemos esperar la tecnología militar 17 pero en este caso va a más capacidad de combate de artillería y con ello nos dan más disciplina que nos va a venir bien para esta guerra así que voy a esto ya antes de subir lo que sería la tecnología militar vale nuevas políticas disponibles el dicto de calidad de tela vamos a ver cuál es esta política que tenemos por aquí disponible más 20 por ciento de eficiencia comercial pues la vamos a coger del tirón sin pensándolo y bueno por más eficiencia comercial que nos viene bastante bien vale van a terminar el asedio de la capital ardaland cosa que nos va a venir un poquito mal y madre mía si es que están los otomanos por aquí están por aquí también también están por aquí están por todos lados no hay quien acabe con ellos eh madre mía de verdad pues vamos a venir con estos para acá para ir recuperándonos con esto nos vamos a quedar aquí también para ir recuperándonos poco a poco y volver a intentar un ataque con esto pues podríamos estos son los mercenarios podemos intentar quitarnos asedios así rápidamente por ejemplo o así estaría bien quitándolo pero tenemos que intentar primero asediar jovice así que va a ser complicado vale quitamos diplomático en villanagar podemos enviar diplomático en otro sitio pues estaría bien enviarlo a dal por ejemplo aunque son unos traidores pues bueno siempre está bien llevándonos bien con ellos ya que son un aliado bastante poderoso a dal está en guerra con mamelucos sigue en guerra con mamelucos bueno acabo ha iniciado otra vez otra guerra contra mamelucos pues nada de nuevo en guerra contra mamelucos y cuidado vale más disciplina 2.5 más de disciplina esto me viene súper bien muchachos firmes pues cuidado que ahora tengo muchísima disciplina entre la idea y este evento que me ha saltado así que quizás ahora pueda apalentarle cara a los ejércitos otomanos hay mucho cuidado con eso y bueno espero que a dal no me quite territorio de la meca en la paz que firme con los mamelucos porque solamente les gane porque están debilitados y espero que no me quite a dal territorio de la meca porque si no me va a enfadar con ellos vale vamos a seguir intentando recuperarnos por aquí en soldadesca una petición de acceso de dal no se la voy a dar aunque se me ha liado porque no quiero que me quite territorio de la meca bueno vale aquí van a atacar a mí vaya esto ha sido un mal movimiento por mi parte van a atacar a mis mercenarios pero bueno que vamos a hacer nos han pillado ahí no podemos hacer mucho más vale vamos a ver si nos recuperamos rápidamente aquí en soldadesca con mis con mis tropas y volvemos para el para intentar recuperar wasit bueno aquí pues nada vamos a sufrir una derrota contra estas 30 mil tropas otomanas pero bueno estos son mercenarios así que no me preocupa demasiado que los mercenarios porque luchen que para eso les pago espero que no nos destrocen por completo no se vienen aquí hay fajana recuperarse pues nada a ver cómo van los otomanos 162 mil tropas pues poco a poco poco poquito a poco se van debilitando las tropas otomanos cuando tienen soldadesca pues quizás se alargamos como digo esta guerra quizás al final les podamos hacer algo porque poco a poco se van quedando sin soldadesca así que como digo pues con ayuda de mis aliados claro también es también está claro pues podríamos hacerles algo yo no sé qué hacen estos 23 mil dormuz allí tan lejos pero bueno kazan también está por aquí con 45 mil huyendo de estas 60 mil tropas que tiene aquí los otomanos y no hay la verdad que no está haciendo mucho tampoco tiene muchas tropas pero bueno tampoco está haciendo demasiado en esta guerra y bueno nosotros pues mira estamos recuperando sirvan que no está mal y bueno lo que me interesaría es recuperar wasit que es el objetivo de guerra vale me han asediado ya la capital con ellos están ganando mucha puntuación de guerra han conseguido ya el 48 por ciento de puntuación de guerra y eso va a significar más astiobélico para nosotros pero bueno que creo que va a alargar la guerra y tenemos posibilidades de poco a poco se van quedando sin ejército 162 mil de infantería ya o los otomanos y poco de 200 mil que tenían pues poco a poco se van quedando sin ejército claro pues no tienen soldadesca así que conforme vayamos haciendo batallas y nosotros nos vayamos recuperando en soldadesca pues tendremos más oportunidades vale cuidado que vienen en 28 mil tropas otomanas para acá veremos a ver qué deciden hacer de hecho me va a juntar aquí en el asedio para que no haya problemas voy a ir a juntar allí vale nos están ocupando los territorios pero bueno que si se alarga la guerra tenemos oportunidades vale que van a atacar a las ardalan no mucho que puedas hacer ardalan hay para defenderse pero mira si me iban a atacar aquí pues nada a ver estos 25 mil que se vengan para acá y es que vienen con otras 40 mil tropas eso va a ser complicado más el complicado esas 25 mil tropas extras que vienen esperemos derrotar rápido a ésta está en esta batalla valemos comercio seda máximo culturas promovidas más uno vale perdóname por la tos a ver a ver a ver darga busquemos guía en este lugar sagrado avanzamos hacia el misticismo menos disturbio local ingresos de impuestos anuales más dos cambio mensual de autonomía más 10 pues si vamos a avanzar hacia el misticismo que nos da más moral de las tropas y nos va a venir bien vale por cierto pues mira tengo mucha más disciplina que los otomanos más moral y más táctica militares así que debería empezar a ir destrozando a los ejércitos otomanos de hecho acabo de ganar la batalla sirván hemos obtenido capacidad serio más 15 por ciento con nuestro líder que viene bastante bien aceso militar de gafi con muy contra adal no sólo vamos a dejar porque a darle nuestro aliado y a ver si se están para aquí las tropas otomanas pues si se van a estampar bueno no sé si se van a estampar o no van a ganar pero se vienen con otras 40 mil tropas a no también es que vienen otras 28 mil por ahí de refuerzo pues nada aquí creo que vamos a sufrir otra otra derrota antes de conseguir el asedio de sirván pero bueno poco a poco vamos mermando a los ejércitos otomanos vamos a ver si les matamos ejércitos por aquí estaría bien ir destrozándole pues ejércitos y para que les cueste más recuperarse que a nosotros porque no tienen soldadesca ahí poco a poco pues les vamos destrozando aquí nos van a ganar porque nos superan en cantidad aunque nosotros tenemos mejor calidad de tropas que ellos pues ellos tienen mucha más cantidad que nosotros actualmente pero poco a poco les va bajando les va bajando la infantería así que cuidado que si aguantamos un poco más y nos conseguimos recuperar podemos tener oportunidades y no me gusta que se retiren aquí tan cerca en tabriz me va a tener que venir a proteger más lejos quizás me venga territorio aliado por aquí 37 mil tropas aquí esas 39 mil van a atacar a esas 10000 de nogay por aquí hay muchísimas tropas aliadas tanto de kazan como de hormuz así que creo que me va a venir para esta zona a recuperarme y voy a vender un poco mi territorio en mientras me recupero de hecho voy a usar otra vez lo de quemar aquí quemar profesionalidad para conseguir más soldadesca y no tener problemas ahora en la recuperación por cierto cuántas tropas tienen pues 184 mil se han recuperado de nuevo que tienen ahora empiezan a tener soldadesca en serio va a estar complicado si se han recuperado otra vez en las tropas y mira que hemos hemos tenido aquí un par de batallas y han tenido ellos también batallas con contra mis aliados puf va a estar complicado eh vale vamos a salir corriendo de aquí que no queremos que nos cacen estos otomanos con poca moral por aquí con nuestras tropas y vamos para vale estos son los mercenarios pues los mercenarios mira los podemos ir trayendo para juzestan a quitarnos asedios mientras por ahí y estos pues vamos a venir aquí a acercarnos a nuestros aliados vale aquí va a haber una batalla de hecho de nuestros aliados contra el ejército otomano veremos a ver porque parece que aquí el ejército otomano pues si tiene más moral que nuestros aliados y más práctica militares tienen tiene más calidad de tropas que nuestros aliados ese puede ser un problema aunque llegan por aquí 47 mil tropas de refuerzos aliadas a ver si llegan a tiempo llegar 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 a tiempo llegar llegar no 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 van a llegar van a llegar no si han llegado han llegado la dormuz y con ellos van a llegar también perfecto han llegado también la de kazan y mira una victoria por ahí contra el ejército otomano eso está muy bien la verdad vamos nosotros a venir para acá a juntarnos con nuestros aliados no podemos pasar porque hay un fuerte pues nada en ese caso estamos aquí un poquito atrapado la verdad no sé para dónde ir estamos atrapados me va a quedar aquí es que no sé para dónde ir estamos muy atrapados y lloran por sus hombres perdemos 40 educados y 2 de hastío bélico o ganamos miles de soldados que no vamos a pedir perdiendo hastío bélico porque lo tenemos muy alto vale estoy atrapado aquí a dónde puedo ir estoy atrapado socorro socorro estoy atrapado bueno no sé muy bien para dónde tirar espero que no me pillen que no me pillen mientras huyo perdimos una concesión de visa bueno una revuelta más por aquí bueno pues mira van a quitar a sedios otomanos que no está mal esta revuelta me está causando problemas por ahí no problemas graves actualmente pero cuidado que otomano ya menos 49 por ciento puntuación de guerra eso sí pues lo vamos debilitando poco a poco antes tenían 250 mil tropas ahora 180 mil pero se están recuperando otra vez en soldadesca bueno no siguen en cero soldadesca vale siguen en cero a ver si nos conseguimos recuperar nosotros un poco más nos dan un poco de tregua para recuperarnos para recuperar nuestros soldados y con ello volver a atacarles y intentar debilitarlos poco a poco más esta guerra va a ser larga esta guerra va a ser muy larga y aquí 36 mil tropas otomanas 20 para atrás madre mía no sé qué hacer quiero estar tranquilo en algún sitio recuperándome de las tropas pero no encuentro ningún sitio donde estar tranquilo mientras me recupero la verdad estoy rodeado de otomanos por todos lados aquí 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 es que no puedo quedarme aquí porque estoy rodeado pero tampoco voy a avanzar así que de momento me va a quedar aquí rezando a que no me ataque nadie esto para donde van para maraje pues nosotros nos vamos para acá y esto para donde van para lor están nos quedamos aquí no sé vale podemos seguir convirtiendo al chi vamos a convertir a nachipan al chi y está complicado aquí han perdido una batalla nuestros aliados contra esas 59 mil tropas otomanas aquí están intentando recuperar nogai ese asedio de ahí esperemos que lo consigan y esperemos que no echen a ningún aliado de nuestra guerra aunque tienen ya kazan el asedio bélico bajo y ardalan también pero bueno ardalan en nuestro vasallo y no se va a ir de la guerra pero kazan puede ser que abandone la guerra y eso puede significar problemas porque kazan son los que más ejércitos tienen de mis aliados así que como abandone kazan la guerra entonces sí que sí estamos vendidos ante los otomanos creo que no van a ganar esta guerra eh creo que no voy a poder hacer mucho por evitar la derrota voy a intentar recuperar wasit en mi única oportunidad para van atacando otra vez aquí a mis mercenarios no me había dado ni cuenta es que los tengo separados y a ver si los puedo juntar con mis ejércitos porque los tengo todo el rato separados y no hacen nada más que pillármelos por ahí desprevenidos anda y si además se vienen aquí a recuperarse anda que vamos a intentar recuperar territorio de ardalan por aquí a ver si consigo recuperar estos territorios sin que me pillen los otomanos por la retaguardia que por allí están todos y acercándome a a wasit aquí tienen 20 mil 28 mil tropas sueltas quizás ahí pueda haber una buena batalla contra ellos una oferta de otomanos a ver que dicen pues mira dicen que le damos pues toda esta zona aquí wasit samagua sat pues toda esta zona aquí la quieren para ellos y con ellos nos quieren dividir en dos bueno no porque basura no la piden y además no me piden mucho pero no la voy a reusar porque voy a luchar hasta el final hasta el final claro que sí porque no tienen soldadesca y puedo tener una oportunidad por esa parte así que bueno vosotros veniros para atrás a recuperaros que no tenéis moral ni tropas suficientes para quedaros ahí vale vamos a ir poco a poco avanzando para acá para wasit vamos a ver que los otomanos están yendo para arriba están ahora mismo pues ocupados en el norte con estas tropas de hormuz y de kazan que están por aquí así que es nuestra oportunidad para recuperar wasit no me han dado tiempo a huir me han pillado espero que no me hagan el wipe aquí seguramente me lo hagan porque me han pillado sin moral así que seguramente me hagan el wipe aquí a ver si me han hecho el wipe de mis mercenarios bueno pues así no tengo que pagarles a los mercenarios eso sí pues estaría bien contratar a otros nuevos mira de hecho voy a contratar a otros nuevos mercenarios ahora que me han hecho el wipe a estos voy a contratar pues 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 la compañía libre quizás venga voy a contratar la compañía libre aquí en Horasan y vamos a intentar pues poco a poco desgastando a los otomanos igualar esta guerra necesito como os digo un poco de tregua para ir recuperándome mis soldados con las soldades que tengo cada mes pues se van recuperando un poco así que pues con eso mira me van a eliminar los rebeldes que tengo por ahí pues con eso ir yendo recuperándome cada mes un poquito voy a ir voy a ir haciendo batallas mejores contra estos otomanos y voy a poder ir desgastándolos a ellos que no tienen soldadesca bueno aquí a ver qué pasa Ormuz a ver si termina el asedio de Kirin parece que está complicado aquí van a destrozar a Kazan ah no no los han pillado de milagro y por aquí están recuperando no Kazan ha firmado la paz Kazan ha firmado la paz con otomanos pues esto sí que es un problema ahora esto es un problema porque ahora mismo sí que estamos vendidos porque Kazan tenía muchísimas tropas para ayudarme en esta guerra y de hecho los estaba despistando bastante a los otomanos por el norte y ahora sin Kazan pues sí que verdad que va a ser más complicado bueno pues me parece a mí que vamos a perder esta guerra entonces aquí no que hay que estar recuperando este asedio pero bueno no va a ser suficiente pues creo que sí vamos a perder esta guerra no vamos a tener ya muchas posibilidades después de que Kazan haya salido de la guerra creo que nos hemos quedado sin posibilidades así que aceptaremos la próxima paz que nos mande la paz que nos mandan mira nos acabamos pues antes de hablar a ver quieren ilam sat a ver quieren ilam sat que está aquí también sat samahua wasit kayetia kayetia que está aquí arriba ganja que está aquí arriba y melicates que está aquí arriba pues quieren seis provincias quieren seis provincias se las damos o continuamos la guerra un poco más vamos a intentar continuar la guerra un poco más venga voy a continuarla un pelín un pelín más solo un poquito más y intentar perder menos provincias porque yo creo que va a perder igualmente pero si conseguimos recuperar un poco de puntuación de guerra recuperando wasit en nuestra capital quizás perdemos menos provincias o incluso consigamos la paz blanca como os digo mira aquí no los puedo pillar digo los puedo pillar por ahí pero no no los puedo pillar a estos 27.000 quizás nos podemos recuperar como os digo un poco de puntuación de guerra vamos a ver porque ellos están descastados ya bueno 180.000 tropas poco a poco se van recuperando siguen en cero el soldadezca eso sí y bueno vamos a seguir yendo para la lore stand a empezar el asedio de hobby y cuidado que están por aquí las tropas otomanas estas 27.000 tropas las podríamos pillar y reventar pero las voy a dejar escapar porque quiero seguir recuperando a mis soldados sin luchar vale quitamos el diplomático pasa y podemos enviar otro nuevo diplomático en este caso a Brunei venga vamos a enviar a Brunei para llevarnos bien con ellos y vamos poco a poco a recuperarnos y a intentar recuperar Wasit y a ver si consigo un poco más de puntuación de guerra y con ello perder menos provincias en esta guerra o incluso llegar a una paz blanca vale ya hemos empezado el asedio de hobby así que puede ser que recuperemos Wasit pronto de hecho ya podemos ir para acá a recuperarlo mira otomano sigue pidiendo paz ¿cuántas me pide? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 cada vez me pide más no, no, no ni pensarlo tiempo de necesidad pues en este caso ¿qué le podemos pedir a Ormuz? nuestras arcas se están aligerando peligrosamente necesitamos algo de ayuda en gestión administrativa en diplomacia generales más hombres pues sí necesitamos dinero venga nuestras arcas se están aligerando peligrosamente Ormuz dice que nos puede ayudar en lo que nos haga falta así que nosotros le hemos pedido dinero veremos a ver si es verdad que nos ayuda económicamente porque estamos casi bueno ya hemos pedido una deuda iba a decir estamos casi ya pidiendo una deuda pero la acabamos de pedir una deuda no un préstamo vale vamos a ver si recuperamos Wasit y con ello bajamos la puntuación de guerra de los otomanos y bueno ahora mismo están asediando Nogai y ahora sin cazar pues va a ser un poco más complicado esto vale aquí están nuestros vale están aquí nuestros nuestros mercenarios voy a moverlos porque los tenía aquí parados y la verdad es que los he contratado para hacer algo así que voy a intentar quitarme el asedio de mi capital con ellos y mientras distraigo a estos otomanos bueno que están ya distraídos con mi aliado Nogai la opinión de Persia sobre Ormuz ha cambiado menos 25 pues nada promesas rotas cuidado que Ormuz nos podemos llevar mal con ello bueno nos seguimos llevando más o menos bien vamos a enviar un diplomático Ormuz para mejorar relaciones para que aunque bueno Ormuz me gustaría quizás conquistarlos en un futuro pero bueno de momento me prefiero llevar bien con ellos vale para defenderme de estos otomanos vale hemos recuperado los restant por aquí vamos a venir para acá ya estamos recuperando Wasid perfecto una revuelta por aquí otra revuelta por allá wow hay 30.000 30.000 a ver si los otomanos luchan contra estos 30.000 y consiguen así desgastarse un poco vale por aquí yo estoy yendo para mi capital anda aquí estoy luchando contra otros nobles que se han revelado por aquí vamos a venir con estos 29.000 apoyar el asedio cuando antes lo terminemos mejor y mira ya estamos recuperando Wasid perfecto con ello bajará bastante la puntuación de guerra negativa que tenemos otomanos quieren paz a ver cuántas nos piden ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno nos piden las mismas que antes vale a ver si recuperamos Hobice a ver cuando recuperemos Wasid si mira ha bajado bastante menos 39 la puntuación de guerra perfecto pues con ello vamos a seguir recuperando territorios vamos a seguir bajando la puntuación de guerra anda mira si han luchado contra estos nobles perfecto así se van debilitando poco a poco 220.000 otra vez tropas otomanas madre mía madre mía pues entonces me parece a mi que vamos a pedir la paz contante vamos a intentar recortar un poco la puntuación de guerra para así perder menos provincias o como os digo pues intentar pedir esa paz blanca que me vendría bastante bien la verdad vale aquí pues los otomanos están luchando contra mis rebeldes cosa que me que me gusta bastante y aquí a ver si recuperamos Nogai me está intentando me está ayudando a recuperar mis territorios de aquí de la capital y bueno pues a ver si echan al Nogai de la guerra porque está dándome bastante puntuación negativa y una vez que los echen a ver antes de que los echen me gustaría recuperar por lo menos mi capital y cuando los echen de la guerra quizás tenga la puntuación suficiente para dar una paz blanca o por lo menos para dar una paz sin perder demasiadas cosas demasiados territorios vamos mira vamos a recuperar además el asedio de Hobie y C cosa que está bastante bien y poco a poco nos estamos recuperando a nuestros ejércitos mira Hormuz ya ha aceptado la paz también con los otomanos pues nada nos vamos a quedar solos contra ellos ahora mismo solo estamos Nogai mi vasallo Ardalan y yo también estaría bien recuperar la capital de Ardalan me quitará bastante puntuación de guerra de hecho podemos ir para allá intentarlo antes de que vengan los otomanos para acá mientras están ahí ocupados con Nogai podríamos ir a quitar rápidamente el asedio aunque esto es solo infantería vamos a ir con artillería también para allá a ver si terminamos el asedio de Hobie aquí no 71% a ver cuánto me piden ahora los otomanos pues mira ahora solo me piden 4 provincias me piden Sat Samagua Sat Samagua Wasit y Melikates aceptamos esta paz por 4 provincias o intentamos incluso reducir un poco más la puntuación de guerra creo que voy a intentar mira la podría pedir la paz esta paz no es tan mala solo perderíamos 4 provincias pero voy a intentar reducir un poco más la puntuación de guerra quitando el asedio de mi capital y cuando Nogai pida la paz y con ello voy a conseguir recuperar un poco más de puntuación de guerra y quizás pueda incluso pedir la paz blanca que tanto necesito así que tendríamos que quitar el asedio de la capital de Ardalan también claro y con ello si quitamos el asedio de nuestra capital y de la capital de Ardalan vamos a estar bastante bien en puntuación de guerra también cuando Nogai pida paz porque Nogai ahora mismo está perdiendo territorios y nos está haciendo sufrir en lo que sería la puntuación de guerra pero bueno no tardará en pedir paz ya lo digo yo vale perdemos 40 educados y 2 de hastiobélico es lo mejor vamos a hacer esto a ver si recuperamos ya Hobite la rebelión la rebelión ha triunfado ya lo sé bueno no le puedo hacer nada mira hemos terminado el asedio Hobite y con ello pues podemos ir acercándonos para esta zona a intentar recuperar la capital de Ardalan y nuestra capital y vamos a ver cuánto baja la puntuación de guerra después de eso competencia por el comercio internacional imponer una nueva tarifa ganamos 3 de mercantilismo y los gremios mercantiles ganan 10 de lealtad eso está bastante bien o ganamos 33 de poder diplomático no en este caso imponer una nueva tarifa ganancia de 3 de mercantilismo que está bastante bien bueno vamos a ver si no Gai acepta la paz con los otomanos ya pero espero que no la acepten ya ya que se esperen un poco hasta que recuperemos nuestra capital y la capital de Ardalan estaría bien ha sido mira hemos recuperado nuestra capital perfecto perfecto muy bien pues nada vamos a ir recuperando cosas de hecho podríamos atacar con los mercenarios a estas 11.500 tropas otomanas que hay por ahí y cuidado que están empezando a bajar los otomanos ya para acá de hecho acaban de firmar la paz con Nogai así que pues eso acaban de firmar la paz con Nogai y ya van a venir para acá a por mí de nuevo así que rápidamente tenemos que conseguir recuperar todo lo que podamos e intentar pues como digo esa paz blanca vamos a ver si los pillamos por aquí en golestand también ganamos una batalla y también con ello reducimos la puntuación de guerra y a ver si recuperamos rápidamente como digo la capital de Ardalan antes de que vengan los ejércitos otomanos mira se van se van corriendo estos otomanos vamos a a seguirlos y vamos vamos recupera la capital de Ardalan rápido y con ello pues reducimos la puntuación de guerra un poquito más vamos 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 que posibilidades estamos al límite estaría bien recuperar también Kazbin lo voy a intentar pero ya tanto no me va a dar tiempo claro vale estamos recuperando cositas están todos los otomanos por aquí de vuelta vamos a ver si los pillamos por aquí a estos 11.200 y vamos por aquí para Kazbin con todo vamos para Kazbin estás perdiendo tu estatus de gran potencial los héroes es que me están reventando los otomanos que quieres que le haga vale a ver si uy no 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 me van a atacar ya a ver que paz les puedo pedir que paz les puedo pedir antes de que me ataquen pedir paz no tengo diplomáticos anda tengo que quitar el de Brunei no va a quitar el de Brunei va a tardar en llegar 55 días eso va a ser un problema vamos a ver si uy a ver vamos a ver si podemos aguantar aquí de hecho vuelve para atrás a apoyar en esta batalla y tú lo mismo no sé si van a llegar aún bueno me piden paz a ver que me piden ahora solo 3 territorios pues voy a aceptar la paz voy a aceptar la paz solo por estos 3 territorios antes de que me destrocen a mis tropas porque aquí vienen ya furiosos y me van a conseguir una victoria aquí y me van a empezar a asediar otra vez todo y me van a empezar a conseguir más puntuación de guerra y a pedir luego más provincias así que creo que va a aceptar esta paz me van a quitar Wazit Shat y Samagua solo estos 3 territorios de aquí así que bueno no es tanto aceptamos esta paz claro que sí ahí perdón aceptamos esta paz solo por estos 3 territorios de aquí Wazit Shat y Samagua son territorios del estado de Basora pero bueno no tienen el estado de Basora por completo y bueno pues la venganza será otro día de momento nos han ganado de nuevo y nos están consiguiendo territorios poco a poco pero bueno tampoco nos han hecho demasiado daño un poquito mal económicamente nos hemos quedado pero tampoco tan mal vamos a eliminar a los mercenarios para empezar a recuperarnos económicamente y vamos de nuevo a seguir entrenando a las tropas vamos a traerlas pues para los fuertes principales aquí que sigan entrenando las tropas para conseguir toda la profesionalidad militar que hemos perdido quemándola para conseguir soldadesca así que bueno bueno por cierto tengo que ir eliminando revueltas ahora que me acuerdo vale pues nada voy a ir primero eliminando revueltas por aquí este va sin líder ponte un líder aquí y vente para acá justo esta revuelta que ha salido aquí estos 28.000 que se vengan a por estos 10.000 de aquí y estos 26.000 que se vengan a por estos 11.000 de aquí y nos hacemos cargo de todos esos revueltas de por ahí pues bueno tenemos que esperar a que otomanos a ver tenemos tregua con ellos hasta el 25 vale tenemos que esperar que otomanos entren en una en una guerra justo cuando se termine la tregua con nosotros que entren en una guerra bastante grande por ejemplo que entren en guerra contra Lituania o contra Rusia o bueno pues eso que entren uy Adal ya no ya no soy aliado de Adal cuidado de hecho está siendo Adal reventado por los mamelucos vale tenemos que esperar a que los otomanos entren en una guerra con una guerra grande para nosotros atacarles simultáneamente esperar a que se debiliten en esa guerra pues que luchen y tal y que se debiliten sus ejércitos y después nosotros atacarles y conseguir la venganza de esa forma vale por cierto ya no estoy aliado con Adal ni con Afganistán porque claro cuando no han venido a la guerra de antes pues se ha quitado la alianza puedo volver a liarme con Afganistán con quien está aliado Afganistán con Transosiana y Haumpur pues a Afganistán quizás le podamos reventar en una próxima guerra deja un puzlo muy grande Transosiana tampoco muy fuerte y quizás podamos empezar a recuperar a empezar a asediar Afganistán pero conforme la situación que estoy en la que los otomanos me van a estar reventando casi que prefiero aliarme con ellos aunque bueno no estaría mal aliarme con Rusia pero no quieren aliarse conmigo que son los rivales de otomanos y Ming Ming son rivales de otomanos también Ming no querría alianza conmigo verdad no pues nada los rivales de los otomanos no se quieren aliar conmigo Adal se quiere aliar conmigo si pues creo que va a ofrecer otra vez alianza Afganistán y Adal que eran dos buenos aliados y bueno cuando tengo los matrimonios reales con ellos y me están ocupando esas relaciones diplomáticas pues no estaría mal volver a aliarse con ellos vale matrimonio real de Nogai nos casamos con Nogai y vamos a volver a alianos tanto con Afganistán como con Adal de hecho quizás cuando me lié con Adal ahora me mete a la guerra con los mamelucos guerra que están perdiendo creo Adal bastante fuerte por cierto contra quien está en guerra solo contra mamelucos vamos a ver vamos a ver mamelucos y Gazi Kunmuk ah Gazi Kunmuk también está en esa guerra vale y y los mamelucos es solo contra Adal contra Adal solo sí pues quizás nos mete ahora en esa guerra cuando nos salimos con Adal veremos a ver si nos mete o no si nos mete no estaría mal porque podemos incluso recuperar territorio de aquí aunque todos estos territorios que me interesan los tiene asediados ocupados por Adal así que la verdad que que me interesa que pierda Adal porque estos territorios de aquí de Medina y de la Meca me interesan a mí también me han dicho que me habéis dicho en los comentarios que corta a los otomanos por aquí por los mamelucos para que no se sigan expandiendo es otra de las cosas que tengo en cuenta pero de momento no puedo porque estoy estoy luchando con los otomanos y estoy bastante flojo debilitado después de cada guerra con los otomanos vale me la lío con Adal entonces y me meto en guerra con mamelucos venga me va a liar con ellos espero que no me llamen a la guerra la verdad es que no me interesa luchar a él mismo me interesa recuperarme en Sol la Desca matar a mis rebeldes y y esperar hasta que se termine la tregua con los otomanos para finalmente intentar acabar con ellos en la próxima guerra hasta que no tenga una victoria contra estos otomanos no estaré contento termina la tregua cuando terminaba en el 25 vale pues nada en 9 añitos bueno lo vamos a ir dejando por aquí espero que os esté gustando si es así dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos y nos vemos ¡Gracias!